Durante una entrevista para Suelta la Sopa, Christian Suárez, el exesposo de la conductora Laura Bozo, se reveló que fue lo que llegó a ocasionar pletos entre ellos. El argentino respondió por un viejo video filtrado en 2015 donde se le vio discutiendo fuertemente con la presentadora por presuntamente haberse sobrepasado en una fiesta. Fue en 2015 en uno de los tantos viajes que hicimos a Perú donde habíamos viajado con la hija de Laura, con la menor Alejandra, ese día yo debía llevar a Alejandra al aeropuerto mientras que Laura se quedó con su hermana. En esos tres días Laura estuvo de gira con celebridades de Perú y estuvieron bebiendo hasta altas horas. Era un día, tras otro día se le dio la discusión, ella siempre buscaba menospreciar de alguna manera llamando a mi familia muertos de hambre, que sin ella no era nadie, ella piensa que me hizo millonario. Pero no fue así, ni mucho menos, confesó Suárez. Según las revelaciones de Cristian, estos episodios no sucedían siempre, sin embargo detalló que cuando empezaba el conflicto, este duraba al menos tres días. Por esto mismo él señaló que no le gustaba asistir a fiestas o eventos públicos con ella. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y compartirlo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!